¡Ayuda! 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 Hola, ¿cómo están amigos? Espero que estén muy bien, yo soy Ángel Monroy, bienvenidos una vez más a un nuevo video. Pues ya los extrañaba muchísimo, me da muchísimo gusto poder estar de nuevo con ustedes. Y pues nada, como ya leyeron aquí abajo en el título de este video, voy a contarles mi experiencia de cómo fue que fui a los premios MTV Meow 2019. Que la verdad fue toda una travesía, fue todo un caos. Si se quieren enterar de cómo fue que fui, de cómo me la pasé, a quién vi, a quién conocí, a quién todo, pues sigan viendo este video. ¡Suscríbete! Como una cartulina en la cual tenías como que poner el hashtag de la persona a la que apoyabas, sea un youtuber, artista, lo que sea. Y pues te iban a regalar boletos, entonces pues obviamente yo llevé mi cartulina sin hacer, porque pues la llegué a hacer de hecho en la fila que qué oso. Pero pues ajá, eso pasó, sorry, lo siento. Eso fue muy chistoso porque todas las personas veían cómo lo estábamos haciendo ahí y era como de que ¡ay qué pena! Sorry, sorry, incluso hasta las personas que estaban dando los boletos se dieron cuenta y no nos dijeron nada afortunadamente. Y me dieron unos boletos que eran como en la sección, ¡ay no me acuerdo cómo se llamaba la sección! Eran como algo de platino, premium, no sé, un nombre extraño, pero supuestamente eran como boletos en una muy buena zona. Entonces cuando llegó el día del evento, ya tenía como que pensado ver a unos amigos allá. Me dio mucho gusto de hecho encontrarme a varios de ustedes mientras iba caminando hacia la parte donde estaban todos mis amigos. Que hola, que no sé qué, ajá, había mucha gente. El evento empezaba a las ocho y media de la noche. Entonces mi lógica era como llegar temprano para estar pues más hasta enfrente y poder ver bien los premios y estar en un buen lugar y cosas así. Entonces resulta que cuando llegamos nos formamos en una fila en la que supuestamente era participante para unas dinámicas o algo así, no entendí muy bien. Hasta que entré y ya me pude dar cuenta de qué se trataban esas dinámicas. Resulta que como en tres puertas, que eran la 4, 5 y 6 creo, estaban participando para dinámicas. Si tú querías participar en estas dinámicas, te tenías que ir a formar en estas puertas. Si no querías participar en las dinámicas, te podías ir a formar a las otras puertas. Que de hecho cada boleto tenía su acceso, pero... Ay no sé amigos, yo no entendí, pero unas puertas tenían dinámicas y otras no. Por lo que yo me fui a las puertas que estaban participando para dinámicas. Nos formamos, no sé qué. De repente ya teníamos hambre. Nos terminamos comiendo unos tacos de canasta muy ricos de hecho. Total que pasó el tiempo y ya de repente pues ya abrieron la puerta. Pues ya todos como que empezamos a entrar obviamente con tu boleto. Y ya cuando entramos como a un salón, nos dimos cuenta de qué trataban las dinámicas. Pues resulta que eran todos los patrocinios que tuvo los premios. Y eran como que, pues como juegos, como cosas en las que tú podías participar, tomarte fotos, mil cosas. Que de hecho por aquí les voy a ir dejando como videos. Incluso había comida, bebidas. Mientras mis amigos y yo estábamos como dando toda la vuelta como al saloncito. Viendo como de qué cosas había. Y nos dimos cuenta que había unas chavas que estaban dando pulseras. Entonces estas personas nos dieron estas pulseras. Todos estábamos muy felices porque teníamos estas pulseras. Pero nadie sabía para qué eran. Lo único que teníamos que hacer era ir con nuestra pulsera a formarnos como a otra parte del mismo salón. Y pues ya cuando ellos nos indicaran pues ya podíamos acceder realmente a donde iba a ser el evento, los premios y todo. Entonces pues nosotros ya estábamos muy felices porque éramos de que no inventes, ya tenemos las pulseras, no inventes. Oh, ¿qué será? ¿Cuál será la sorpresa? Yo al principio me imaginé que iban a ser como unos meet and greets con youtubers. Pero pues no, no fue esa la sorpresa. Ya después nos enteramos que la sorpresa era que justamente nos iba a tocar como en una parte donde íbamos a tener así a los artistas literalmente aquí. Esta zona era como a los laterales del escenario justamente. Entonces nosotros teníamos una visión así panorámica. Podíamos ver si salían de este lado los artistas o si salían de este otro lado. Todo estaba súper bien. Inició el evento Karol G que de hecho por aquí les voy a dejar algunos clips que la verdad se veía súper bien. O sea, en serio, wow, fue impresionante poderla tener tan cerca. Estando en este lugar estábamos parados. O sea, literalmente estábamos parados. No había sillas. Sí, era un poco cansado. De repente era como que mis pies, ay, la rodilla. Conforme iba pasando el evento nos empezamos como obviamente a bochornar. Y ahí fue cuando nos enteramos que no podíamos salir al baño o ir por un refresco o ir por agua. A menos de que pues ya te cortaran la pulsera y ya te fueras. Entonces pues perdías como el privilegio de estar tan cerca de todos tus artistas, youtubers, cantantes, actores favoritos. Y pues amigos, créanme que yo aguanté, aguanté, aguanté muchísimo. Creo que ya casi hasta casi acabar el evento. Pero ya hubo un punto en el que ya teníamos muchísima sed, ya estábamos cansados, ya queríamos como movernos. Y pues ya, o sea, decidimos salirnos. Y ya que nos salimos, pues obviamente nos cortaron la pulsera. Y justamente cuando nos salimos de la zona VIP y nos fuimos a hidratar. Justamente en ese lapso me encontré a quién creen que me encontré. Que de hecho si me siguen en Instagram, que si no me siguen no sé por qué no lo hacen, por aquí se los voy a dejar. Aparezco como Ángel Monroy con doble N. Si me siguen ahí pues ya sabrán a quién me encontré, que de hecho subí una foto. Se las voy a poner aquí. Efectivamente amigos, me encontré a Alex Casas, que la verdad es súper buena onda, súper accesible. Yo nunca lo había visto y como que me llevé una muy buena impresión de él porque se tomó fotos con nosotros. Literalmente en ese momento éramos cuatro personas las que estábamos ahí. Y con las cuatro se tomó fotos, estuvo platicando con nosotros como un rato. También otra youtuber que me encontré justo en ese lapso que les digo. Se llama Miranda Ibañez, que de hecho muchos la conocen porque antes se pintaba muy padre el cabello. Al igual súper linda, se estuvo platicando con nosotros. Nos tomamos fotos con ella, que de hecho no salí nada bien en esas fotos. Ya después de que nos tomamos fotos con estos youtubers fuimos a hidratarnos. Se me estaba olvidando un punto importante. Hubo una presentación en la cual utilizaron fuego, literal, esta como máquina que escupe fuego. Que fue lo peor amigos, o sea, lo peor. Les voy a dejar por aquí unos clips para que vean cómo nos estábamos quemando amigos. No nos estábamos calentando, así que tú dijeras, ay calorcito, así rico. No, o sea, de repente empezó a oler como apoyo. Yo no sé quién, se le quemaron los pelos de la cara, las cejas. Si se saben que nos estábamos quemando a tal grado que nos teníamos que agachar. O sea, el escenario estaba aquí. Todos estábamos aquí de que grabando así como de que... Y de repente salen esas llamas así y todos nos tuvimos que agachar. Pero neta, agachar así como debajo del escenario porque en serio nos estaba quemando. O sea, en serio quemaba esa cosa. Y pues nada, aquí les voy a dejar unos clips para que vean nuestra desesperación de que nos estábamos quemando. MTV, muy mal ahí, muy mal a tu seguridad. O sea, ¿qué onda? Los artistas bien cuidados y tu público, ¿qué? Ahí nos estabas quemando y todo. Y pues nada, pues ya estuvimos como en la zona general. Estuvo Bad Bunny, estuvimos bailando de que no sé qué. Estuvimos ahí con varios tiktokers. Yo nunca había ido a estos premios. A pesar de que yo nunca había ido, sentí como que le faltó como chispa. O sea, no sé, o sea, como que lo sentí muy apagado el evento. Yo sentí como que faltaron más artistas, más cantantes. Me gustaron, pero siento que pudo haber estado mejor porque sí se sentía como que de repente silencios incómodos. Después de que cantó Bad Bunny, acabó el evento, todas las personas empezaron a salir. Yo me quedé con unos amigos platicando y así. Y ya de ahí nos fuimos como de fiesta. Y pues nada amigos, así fue básicamente mi experiencia en los MTV Meow 2019. Así que amigos, ha llegado el momento de los saludos. El primer saludo se lo quiero dar a mi amigo Luisito Cabrera. Que de hecho también tiene aquí un canal en YouTube. Por si lo quieren ir a checar, está como Luisito Cabrera. Y pues nada amigo, te mando un súper saludo. Obviamente ya quedamos en colaborar. Así que amigos, espérense un nuevo video con mi amigo Luisito. También le quiero mandar un saludo a Clemente Jimena Ramírez. Así que Jime, te mando un saludote, te mando un beso y muchísimas gracias. También le quiero enviar un hermoso y grande saludo a Kim Bay, RDZ. Que también me envió su captura y la verdad te agradezco muchísimo. Te mando un besote y un abrazote. Así que muchísimas gracias Kim Bay. También le quiero enviar otro saludo a FridaSofía0-0. Que también me envió su captura. Así que muchísimas gracias, te mando un hermoso saludo hasta donde quiera que estés. Y por último, le quiero enviar un gran saludo a Rivera Caitlyn. Que me envió su captura. Gracias por suscribirte al canal. Te mando un súper saludo y un besote. Así que amigos, si quieren recibir un saludo de mi parte en uno de mis videos. No olviden enviarme una captura de pantalla de que están suscritos a este canal. Y que tienen las notificaciones activadas. Me la pueden enviar por DM en Instagram. Y yo con muchísimo gusto les enviaré un saludo en el próximo video. Así que pues nada amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Me tardé un poquito en subirlo. Pero más vale tarde que nunca. No olviden suscribirse aquí abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse. Y clicar a la campanita de al lado para que activen las notificaciones. Para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. No olviden que al final de este video les dejo todas mis redes sociales. Como Facebook, Instagram, TikTok. Nada, nos vemos en un próximo video. Bye, bye, bye amigos, bye. Chau.